¡Hey! ¿Qué onda chiquitinas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y en este video les voy a enseñar rápidamente un plugin de FL Studio, bastante sencillo, pero que puede funcionar bastante, sobre todo en algunos géneros como disco, funk, deep house, donde se utilizan bajos acústicos y es nada más ni nada menos que este plugin llamado Boo Bass. Es un sintetizador, realmente bastante sencillo, que va a emular el sonido de un bajo acústico eléctrico. En cuanto lo ingresan, pues solamente tienen estas tres perillas, que es como a modo de ecualizador, donde cada uno va a controlar un rango de frecuencias. Tenemos a la izquierda el Bass, que son los graves. Vamos a bajar las otras dos para que puedan ver. Luego tenemos la del centro, que son los medios. Y por último tenemos el Treble, que es lo mismo que los agudos. De esta forma ustedes pueden combinar cualquier cantidad de mucho grave, mucho agudo, poco medio, hasta conseguir el carácter de bajo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí saqué este MIDI, es un MIDI de una línea de bajo, medio funk. Suena así. Por ejemplo, ahí cuando lo suben pueden hacer que suene un poquito más natural y aquí ya lo tunean un poquito. Tiene aquí algunas funciones típicas de los sintetizadores internos de FL Studio, que es por ejemplo aquí la parte del Pitch. Tiene un Pitch Bend aquí. Pueden también activar incluso el portamento, si ustedes gustan. O el modo monofónico. Y ahí si le invierten suficiente tiempo en el piano roll haciendo esos pequeños slides, pues pueden hacer que suene todavía más creíble. Como verán es bastante sencillo, pero realmente un bajo acústico no es que sea un instrumento muy complejo y con esto y la mezcla pueden hacer que suene bastante convincente. Tengo aquí este pequeño loop. Medio disco y si ponemos el bajo en un canal, pues lo pueden seguir procesando. Y pues ya lo hacen que quede con la batería que está tocando y suena bastante realista. Y bueno, ya hablando en sí de cómo hacer las líneas de abajo, pues cuando hagan las notas traten de dejarlas sostenidas. Porque si son muy cortitas, desaparecen inmediato, no tienen como que caída. Así que quieren una nota larga, pues o que tenga una caída larga, tienen que dejar la nota larga. Por ejemplo, ahí se puede notar bastante la diferencia. Y luego hacer este pequeño truquito, como que de tocar una nota en octavas más arriba, pues le da igual como que un poquito de humanización. Digo, es algunos de los tips que pueden utilizar para sacarle todavía mayor provecho a este sintetizador. Porque estos bajos acústicos, pues normalmente no son tan graves como un sintetizador de cualquier otro género de música electrónica. Tienen pues este tipo de interpretaciones donde las cuerdas también más agudas entran en juego. Y aquí hay otra. Pero con un poquito menos de volumen, pues para que no choque. Y pues ya con el resto de los elementos suena mejor. Así que, pues como verán, es bastante sencillo, pero no quería dejarlo pasar. Porque es, pues una herramienta que también pueden utilizar, sobre todo si trabajan por ahí con géneros que son un poquito más acústicos y no tan electrónicos. Así que, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejarme un me gusta o algún comentario con sugerencias o preguntas. Tampoco olvides suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Compartir, porque eso me ayuda muchísimo. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción del video. Facebook, Twitter, SoundCloud, etc. Y nos estamos viendo en la próxima.